El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que viene hacia él, exclamó Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor. Queridos amigos, qué linda esta lectura del día de hoy. Siempre estamos comenzando nuestro año 2024. En la liturgia nosotros ya estamos en este tiempo de Navidad. Navidad quiere decir nacimiento. Este es uno de los misterios más grandes que tenemos dentro de nuestro caminar cristiano. Ojalá rasgues el cielo y vengas en medio de nosotros. Y así el Señor en su misericordia está ya en medio de nosotros. Y ahora decíamos que tenemos que seguir identificando al Señor. Porque tenemos muchas dificultades, ¿verdad? Y entonces nos preocupamos de las cosas del mundo. Cómo mantener, cómo invertir. Que está muy bien. Pero queridos amigos, hagamos bien las cosas. Seamos generosos. Miremos una realidad. Qué mayor bien podemos hacer a nuestros hermanos. Pero también, algunas veces. Y también nos olvidamos de Dios. Y muchas veces me doy cuenta. Gente que vive del día a día, de su jornal, de su salario, del momento. Pero que también vive o incluso está viviendo mucho más alejado de Dios. Es decir, se cree religioso, se cree. Pero uno entiende lo que significa el creer. Creer quiere decir adherirse. Esto que estamos diciendo es lo que el Señor nos está diciendo. Hay que identificar quién es este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la identificación aquí, lo esencial y lo fundamental. Porque si no, nosotros también buscamos, entre comillas, nuestra felicidad. De acuerdo a nuestras posibilidades, pero posibilidades humanas tan nuestras. Es tan antropológicas. Es decir, tan del hombre, tan de la persona. Eso quiere decir, cuando nosotros hacemos simplemente nuestros planes, pero después no estamos sobrando conforme a lo que el Señor nos pide. En los valores de la honestidad, de la preocupación, del respeto, de la solidaridad, del cariño, de la responsabilidad. Apemos en todos los elementos importantes para que tengamos una vida digna. Y hoy por eso la palabra de Dios aquí nos vuelve a insistir con la figura de Juan el Bautista. Porque cada uno de nosotros puede estar de un lado o del otro lado. Si estamos del lado de Juan el Bautista, nosotros tenemos que ser los que indicamos el camino y decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ñandea lleva. Si estamos en un camino cierto, si hemos sentido y estamos viviendo la fuerza y la presencia de Dios, entonces vamos a decir a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos, se entiende esto, queridos hermanos, ¿verdad? Y esta es la actitud del Juan el Bautista. Pero también podemos estar en la otra posición, es decir, que necesitamos. Y así entonces abramos el corazón, la mente. Porque algunos, queridos hermanos, cerramos el corazón, cerramos los ojos, cerramos todo, cerramos el oído. Y sin embargo, después en nuestras actitudes, en nuestra forma de vivir, no le ponemos a Dios en el primer lugar. No nos olvidemos que el elemento esencial del mandamiento de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, significa eso, queridos hermanos. Escuchar, darse cuenta, reconocer y al mismo tiempo también nosotros señalar el camino para los demás. Señalar el camino de la salvación. Eso es lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. Y estamos comenzando este 2024 ayer, 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 ayer. Además de que Él viene y que camina con nosotros y está con nosotros, vamos a identificarlo. Con nosotros está, decía esa música, y no lo conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Entonces vamos a procurar abrir los ojos, vamos a procurar abrir los oídos y sobre todo vamos a procurar abrir el corazón para que el Señor venga con nosotros, camine con nosotros y tengamos una de estas actitudes. O como Juan el Bautista que mostramos el camino de la salvación, o nosotros que sabemos escuchar a los hermanos la palabra de Dios que nos muestra y nos dice cuál es el camino por donde tenemos que hacerlo para convertirnos verdaderamente hacia Dios. Que así sea. Que así sea.